Si te gusta el vino y si te gusta disfrutar de él durante tus vacaciones tienes una cita ineludible con Navarra. ¿Qué te podemos ofrecer en Navarra? Bueno, somos una denominación origen antigua, muy arraigada, muy asentada en gran parte del territorio de la comunidad foral en ese espacio que va desde el sur de Pamplona, desde la cuenca de Pamplona hasta la ribera del Ebro. Empezando por la bodega más septentrional de Navarra y una de las más norteñas de España, que es Otazu. Una bodega que está en un paraje incomparable, en la llanura de Navarra de Larga y al lado del Cabezón de Chauri, que es uno de los lugares más prestigiosos de España para practicar escalada. O muy cerquita, en Lácar, en la casa de Lezaun, de los hermanos Lezaun, donde ahí también te recibirán y podrás comer. Estamos en bodegas Pagos de Araiz, en Olite, en el corazón de la denominación de origen navarra. Pagos de Araiz es un lugar estupendo en medio de la naturaleza, en medio del viñedo, y ofrecemos un montón de actividades. Desde participar en la tarea de la vendimia hasta talleres de Tai Chi al aire libre. Realizar una cata que combina vino y chocolate. Un melting pot de actividades para los amantes del vino y de la cultura en general. La Ruta del Vino de Navarra es un producto turístico que va un poco para gente que quiere disfrutar la vida. Se ha intentado articular un producto que vaya desde la mera visita de la bodega a actividades muy relacionadas con un sentido de calidad de vida. Como os imaginarais, el epicentro de la Ruta del Vino de Navarra está en la localidad de Olite. Un buen punto de partida para visitar la Ruta del Vino de Navarra es el Museo del Vino. Un museo creado hace unos años que te ofrece un panorama muy interesante sobre todo lo relacionado con el vino, con nuestra zona de producción, pero también con el cultivo de la vid, con la elaboración, etc. Estamos en bodegas Marco Real y Señorío de Andión. En esta bodega tenemos la particularidad que estamos abiertos todos los fines de semana. Tenemos una sala de aromas, es la sala de aromas más grande de España. Contamos con 46 aromas y es una actividad muy lúdica y muy interesante para la gente porque así puede entrenar la nariz, descubrir diferentes aromas que luego con un poco de entrenamiento se pueden llegar a ver en el vino, se pueden llegar a notar. Con lo que nos encontramos es que cuando la gente viene a la Ruta del Vino de Navarra se sorprende mucho de la calidad de los vinos. Navarra siempre ha sido muy afamada por el tema del rosado y sin embargo conocen que los vinos de Navarra tienen cuatro patas. Los tintos, los rosados, los blancos y el moscatel. Y cuando te acerques a nuestras bodegas que sepas que lo puedes hacer en cualquier momento del año. Lo bonito de la viña es que es un cultivo anual que va cambiando y que en función de la época se te van a poder ofrecer también actividades para que veas cómo va evolucionando la viña. Bueno, pues queremos invitar a toda la gente a que venga a conocer la Ruta del Vino de Navarra y disfrutar de todos los recursos del patrimonio que ofrece maridados con el vino y su cultura.